¿Cuál es tu valoración del resultado electoral? Pues aplastante victoria, la verdad. No se puede decir otra cosa. Salir de la nada y que haya este vuelco de los trabajadores es espectacular. ¿Cuál es el resultado finalmente? ¿Cuántos votos habéis sacado? Hemos sacado un total de 86 votos frente a 31 de UGT y 29 de comisiones obreras. O 28 de comisiones obreras, no me acuerdo exactamente. Pero, claro, 10 representantes en total frente a los 4 de UGT y 3 de comisiones obreras. 17 en total. Mayoría absoluta. Bueno, ¿y nos puede recordar un poco cuáles son algunas de las reivindicaciones con las que se ha presentado la lista de cerqueteas a las elecciones? Por supuesto. La primera de todas es recuperar el convenio de hostelería, que ya va siendo hora de empezar a cobrar como debemos. Otra de las reivindicaciones era incluir el plus de nocturnidad y quitarlo de ese contrato abusivo que te hacen firmar nada más entrar en la empresa. Unas jornadas de trabajo dignas para los empleados y, sobre todo, encargados, que llegamos a hacer de hasta 9 y 10 horas seguidas, con unos descansos que ni mucho menos llegan a las 12 horas. Entre todas esas, pues hay que ir a por todas, realmente. No hay que dejarse ni una. Bueno, y una última cosa. ¿Mandarías algún mensaje a otros colectivos de trabajadores también precarios, jóvenes, que están en otras empresas que también tienen condiciones laborales muy...? Por supuesto. La clave es organizarse, coger gente de confianza y empezar a montar. Y empezar a montar una sede de sindicato, montar un sindicato, montar un grupo en el cual, entre todos, nos vamos conociendo. Y la piña, que al principio empieza siendo dos personas, como fue nuestro caso, acaba siendo un grupo de casi 22 personas elegibles y ya de ayudantes. Bueno, no sé, los resultados son obvios. Es que los votos han sido 86. No esperábamos, vamos, es que tanto apoyo, la verdad. Pero sobre todo organizarse y con mucho secreto. Con mucho secreto y contar con la gente de mayor confianza. Bueno, muchas gracias. De nada. Enhorabuena. Bueno, ¿y qué valoración hacéis desde la CGT Telepixa de Zaragoza, que habéis venido aquí a apoyar a los compañeros de Barcelona del resultado de estas elecciones? Sí, bueno, yo soy Asier, delegado de Sindical del Comité de Empresa de Zaragoza, de CGT, y hemos venido aquí a apoyar a los compañeros. Nuestra valoración es impresionante. O sea, los resultados han sido muy buenos para la CGT. Y también quiere decir o expresa algo que expresa el cabreo de la gente joven trabajadora con ganas de empezar a cambiar las cosas, ¿no? Lo que sí que se nota también es que a pesar de los obstáculos que nos han puesto la empresa y el resto de sindicatos, que han evitado, por ejemplo, bueno, han puesto urnas en horarios donde los trabajadores no podían votar y demás, ¿no? Y eso ha dificultado mucho que muchos, cientos de trabajadores no pudiesen votar, ¿no? Entonces yo creo que hubiéramos sacado los mismos resultados y que es una muestra de ello, ¿no? Pero que quiero decir que aún hay que avanzar mucho más con los trabajadores, ¿no? ¿Y crees que esto es un impulso importante a la lucha de los trabajadores de Telepixa en todo el Estado por las reivindicaciones que ya venís planteando desde hace tiempo? ¿Con el convenio de hostelería y otras reivindicaciones de seguridad contra la precariedad y demás? Sí, este es un avance sobre todo en la organización de los trabajadores. O sea, en la necesidad de lo que viene planteando el CGT desde hace mucho tiempo de otra alternativa diferente, ¿no? De recuperar las asambleas, recuperar los comités de empresa en manos de la burocracia sindical que ha estado firmando y pactando convenios a la baja durante todos estos años. Y estos pasos, el empezar a ganar comités de empresas y sindicales en manos de los trabajadores es un gran paso para todos los trabajadores. Y por último, ¿mandarías algún mensaje a los trabajadores de otros sectores como McDonald's, Pans & Company, muchos sectores de trabajadores precarios? ¿Qué mensaje les mandarías? Yo les diría que, como antes ha explicado Esteban, la clave es empezar a organizarse. O sea, no es de locos, no es una cosa antigua, pasa de moda, sino que es clave. O sea, si queremos revertir todos los recortes, todas las rebajas salariales, todos los convenios basura, los contratos de mierda que nos vende la patronal, es necesario empezar a... Bueno, desde aquí llamamos a todos los trabajadores de McDonald's, Burger King, Telepizza, a todos a organizarse, como ha explicado Esteban, en los sindicatos. O sea, hay que reconstruir desde cero los sindicatos, tomarlos y empezar a reivindicar todo lo que hemos perdido durante prácticamente 30 años. Bueno, muchas gracias y enhorabuena.